En Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Luis Oyarzún. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Aquí estamos, como en los capítulos anteriores, emitiendo nuestro programa Barco de Papel desde la bella Biblioteca Pública Nicomedes Guzmán. Luis Oyarzún Peña fue un escritor, poeta y profesor chileno que nació el 14 de noviembre de 1920 en Santa Cruz. Se presume que su familia pertenecía a un sector muy esforzado de la región de Rancagua. No obstante, algunos sostienen que formó parte de un segmento socioeconómico medio-alto acomodado. De tal manera que no se mantiene un consenso sobre la posición de su círculo cercano. Sus padres fueron Luis Oyarzún Lorca y Hortensia Peña Macaya, ambos de Colchagua. Estudió en el Internado Nacional Barros Arana durante su juventud, donde conoció a los poetas Jorge Millas y Nicanor Parra, quienes eran inspectores y estudiantes universitarios en esa época. El resultado de este vínculo fue el origen de una profunda amistad y admiración hacia la figura del autor. Apodado por su amigo Nicanor Parra, el pequeño en la luz ilustrado, Oyarzún manifestó permanentemente un interés genuino por asuntos considerados triviales o superfluos para algunas personas, pero que para él adquirían una luz propia capaz de resplandecer los objetos, anota Santiago Aránguiz Pinto en su artículo Taken for a Rai, escritura de paso de Luis Oyarzún, La vida, una eternidad inasible, de 2007. De acuerdo a esto, él era identificado como un estudioso no solo de la botánica, sino también del arte, la religión, la pintura, entre otras disciplinas, las cuales están muy presentes en su literatura y además en su capacidad de estudiar simultáneamente las carreras de filosofía y derecho en la Universidad de Chile. Por esta razón, no es posible dimensionar su importancia cultural sin considerar esa facultad de mirar la realidad y extraer de allí la esencia de las cosas. Amén de sus anotaciones desperdigadas en ensayos y artículos que posteriormente recopiló y dio a conocer en formato de libro que, aunque no fueron muchos los que editó en vida, le acarregaron una reputación de escritor y pensador refinado y sensible, afirma Aránguiz Pinto en su texto. Una vez que egresa de sus estudios superiores, se especializa en historia del arte y estética en Londres. Esto significó que fuera mentor de la denominada generación de 1950 y se transformara en una de las figuras intelectuales más importantes de la generación de 1938, pues nada le era ajeno, siempre un testigo de las principales reflexiones sociales del país. Asimismo, cabe mencionar que durante su adolescencia fue un ávido sujeto que buscaba a toda costa el conocimiento, muy inquieto por naturaleza, aspecto que resultaría clave en su incursión en la literatura. A temprana edad, Oyarzún hizo varias colaboraciones periodísticas en diarios y revistas relevantes del acontecer cultural, los cuales prestaban sus espacios con la finalidad de evidenciar y rescatar las diferentes posturas sobre aquellas problemáticas a nivel nacional. En este contexto, uno de los medios informativos escritos que deben ser destacados es La Nación. Allí, el poeta redactó un texto titulado Notas sobre lo americano, el 9 de agosto de 1951, donde analiza la identidad del sujeto dentro del continente y cómo se mantienen diferencias con Europa, desde los aspectos de la colonización hasta la valoración del trabajo propio. No es extraño que sostenga esta diferencia en torno al individuo americano, dado que su perspectiva crítica y social es parte de su sensibilidad artística. En dicho documento plantea lo siguiente. De ahí me parecen derivar gran parte de las peculiares dificultades con que el oficio político tropieza en la América Latina. El hispanoamericano suele ser el más intolerante de los críticos, con lo que resulta imposible complacerlo, y como no parece tomar en serio nada que no sea la vida misma con todas sus contradicciones, crueldades e intemperancias, no es fácil gobernarlo. En lo que respecta a sus declaraciones, esta es la muestra de su ejercicio exhaustivo en torno al panorama del sujeto, un análisis sesudo acerca de las experiencias del ciudadano y las inconsistencias de la política. Al mismo tiempo, esto debe una lucidez aguda y refleja su capacidad de extraer una eterna dolencia de los pueblos, una gobernanza paupérrima que se vuelve casi una suerte de profecía cumplida en los contextos modernos. Por lo tanto, la interacción de Oyarzún y lo periodístico muestra su afán por observar, retener y documentar el mundo a partir de las letras. Si el pensamiento quiere aprender lo real, tiene que desprenderse incluso de los conceptos. Por eso es una filosofía muy particular, porque más que apuntar hacia la construcción de categorías, lo que hace es un estar en el mundo, ser en el mundo y un ver el mundo. Es una inteligencia sensible. Sostuvo la académica Olga Grau en Diario Universidad de Chile durante aquella tarde del 14 de noviembre de 2020 en la entrevista que tiene por nombre Luis Oyarzún, el centenario de un filósofo de lo cotidiano. Ahora es menester aclarar que la intención de fijar los sucesos procede de su contacto con la realidad circundante, su disposición anímica para enfrentar y entrar en el mundo que le rodea, acumular la información para ser examinada. En algunos poemas, el autor revela aspectos de su vida íntima y muestra diferentes posturas sobre aquella visión poética de su lugar en el mundo. En lo que atañe a esto, no pretendió figurar ante los demás académicos y personas del espacio cultural, ni menos se quedaba en una visión cómoda ante los cuestionamientos viscerales del sujeto. Jamás se mostraba conforme con el entendimiento unilateral del conocimiento, pues las circunstancias terrenales le parecieron muy importantes de desarrollar en sus diversos títulos. Mas no eran tanto la extensión ni la intensidad, sino la cualidad de este mirar insigne, lo que constituyó el sino del espíritu avisor de Luis Ollarsun. Porque pensemos un poco tras la huella de ese espíritu, al acto de ver es, al fin y al cabo, la forma primera y primordial de la existencia humana, afirmó Jorge Millas en su artículo Luis Ollarsun o La pasión de ver, publicado en 2002. Esto expresa su capacidad de identificar el espíritu de los objetos, lo cotidiano del sujeto producto de un viaje interior, la constancia del movimiento y las marcas que deja el trayecto sobre esa hendidura de su alma y sus recuerdos. Uno de los escritos que manifiesta aquello es Arqueología, del poemario Mediodía, del año 1958. Aquí un fragmento, verano tras verano, maizales y sandías, y verdolaga, umbría, en la luna crecieron, el mar ofrece sales a la siembra marchita, y el aire le destina humedades nocturnas. Ahora hay nuevos frutos en la costa tranquila, y el ojo que la mira, tranquilidad encuentra. En este escrito es necesario precisar dos aspectos que resultan cruciales para entender la imagen del poeta. Un hablante lírico que referencia de manera persistente las vivencias de Ollarsun en la vasta y larga geografía del territorio nacional. Para llegar a todo esto, es consciente de utilizar un lenguaje poético descriptivo que, en cuanto a género, se acerca bastante a una crónica. Resulta, entonces, un gran detalle que no pasaría para nada inadvertido, pues algunos poemas, metafóricamente, serían registros de la memoria en cuanto se piensa la carga documentativa que adquiere la palabra. En un viaje a dedo, lo describe Óscar Contardo como un decano de la Facultad de Bellas Artes vestido de vagabundo universal, profesor de estética y filosofía en busca de los restos de la arcadia o sus similitudes, en busca de la ruptura de las ataduras, afirmó el escritor Juan Rodríguez en Luis Ollarsun, un protagonista discreto, nota de prensa, que fue publicada el 22 de noviembre de 2011 por el diario El Mercurio en relación a los 100 años del natalicio del Santa Cruzano. El segundo punto a destacar es la detención y la contemplación del hablante lírico ante las maravillas de la naturaleza. La mirada en dicho texto se vuelve un confesor ante los diferentes elementos que son de importancia en la flora y fauna del lugar. Al mismo tiempo, esto también revela una predilección por retener una parte de la natura dentro del poema y aludir a los intereses del escritor chileno. Por lo tanto, se puede sostener que la escritura es una extensión de su pensamiento. Nos habla del amor hacia una de las disciplinas más respetadas, la botánica. Vamos a la música en barco de papel. Gracias por ver el video. 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 En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel con David Evia y Macarena Castro. Continuamos compartiendo este capítulo que dedicamos a la vida y obra de Luis Hoyerzún. Otro de sus escritos. Otro de sus escritos. Otro de sus escritos que apunta a describir pasares y reflexiones sobre aspectos de la sociedad es Diario Íntimo, publicación póstuma de 1995 que fue llevada a cabo por la Universidad de Chile. para el autor. y la mente del artista. La materia y las formas hasta hoy inexploradas están hablando idiomas, declara el escritor Juan Omar Cofré en Aspectos claves del pensamiento estético de Luis Oyarzún, cuyo apartado se inscribe en el libro Meditaciones estéticas de 1981. En efecto, se reconoce que el autor tiene capacidad de poder reconocer las nuevas voces dentro del contexto literario y estético, extraño en algunos, pero bien conocido para él. El resultado de sus constantes aprendizajes dentro del mundo artístico, sus constantes viajes a distintos países, le permitió dotar de experiencia su existencia y simultáneamente mirar las distintas capas que alberga su realidad. Siempre atento, no fue muy extraño que se le viera en su adolescencia recorriendo los lugares con Nicanor Parra y dentro de todos esos voy y vuelvo aparecieran conversaciones filosóficas. Aquella huella de brillantez literaria se identifica en un corto fragmento de Diario Íntimo, el cual fue escrito el 20 de enero de 1950. Me asalta una visión de hace cinco años. Iba una tarde de febrero con Nicanor Parra en un paseo a caballo por Cucao, al oeste de la isla grande de Chiloé, y subíamos por un caminillo entre unos espesos bosques. Había llovido continuamente los días anteriores y el aire era impecable. Nos envolvía el olor de la madera viva y de las hojas que se pudrían en el suelo espeso. De pronto llegamos a la cumbre de la colina y vimos una pequeña bahía de mar tranquilo, enmarcada por la selva como un lago. Permanecimos un rato admirados y a mí me hizo bien contemplar esas dulces aguas después de haber visto y escuchado a las desgarradoras olas que cubren de espuma, a las rocas en formas de ídolos enormes, de la gran playa cubierta de pangues inmensos, de tallos animales amoratados. Lo reconocible en el relato de Oyarzún es una sensibilidad estética que atraviesa varios elementos que constituyen el paisaje natural. Se vuelve parte de las imágenes y un punto de génesis dentro del texto. De este modo, en su escritura se desarrolla una de las principales posturas sobre el acontecer artístico. El arte encausa el principio de la vida. Entonces, fiel a sus valores morales y éticos, expresa que el individuo, cuando reconoce al lenguaje y a sus distintas formas de comunicación, es pleno. Sin embargo, algunos autores reconocen que detrás de su deseo de aprender e interiorizar temas, además pudo sentir un pesar transversal. Un hombre triste puede que también fuera un ademán de disimulo al amanecer, afirmaba Contardo en el diario El Mercurio, el 22 de noviembre de 2011. Uno de los contenidos más habituales en sus diálogos con los otros intelectuales fue la crisis medioambiental en el país. Como un profeta en su tierra, Oyarzún observó con descontento y preocupación los discursos sobre aquel capitalismo depredador. Se declaró defensor de las áreas naturales, entendió que en cada paisaje aparece una vida, un alma que se manifiesta en todas sus extensiones. Con respecto a esto, la Universidad Austral de Chile en 2022 publicó Defensa de la Tierra, libro ensayístico que trata sobre su pensamiento ecológico. Este gesto de crítica hacia la irrupción en la flora y fauna de igual modo fue replicado por Parra en su poemario Ecopoemas de 1982. Tenía gran capacidad para captar la belleza de la naturaleza con una sensibilidad estética altísima y al mismo tiempo con un cierto don que otros no lo tenían igual, que era la capacidad de dar cuenta mediante palabras orales o escritas de esta riqueza. Por eso es que su prosa ha sido siempre muy elogiada. Debo decirles como anécdota que vi en una carta que escribió Gabriela Mistral a mi hermano en que señala que probablemente una de las prosas poéticas más hermosas de la gente de literatura en Chile era la de Luis Oyarzún. Era una gran admiradora de su prosa, así como mi hermano fue un gran admirador de la poesía y de la prosa poética de Gabriela Mistral, explicó su hermano Fernando Oyarzún en una entrevista que dio a la revista austral de Ciencias Sociales en 2002. Estos dichos no sólo refuerzan la tesis de que el autor traía consigo un pedazo de Mistral cuando de proteger y exaltar la naturaleza se trataba, sino también un ojo clínico para escribir desde una perspectiva sólida. Escribió ensayos, libros de poesía, artículos periodísticos y críticas literarias. Concretamente se encuentran algunos títulos, tales como La infancia de 1940, que corresponde a su primera novela, terminada a sus 16 años. Ese mismo año publicó Las murallas del sueño, premiada por la Sociedad de Escritores de Chile, escrito en prosa, igual que en sus otros dos ejemplares poéticos, Poemas en prosa de 1943 y Ver de 1952. Otros títulos destacados en su trayectoria literaria son Diario de Oriente de 1960, manteniendo una vigencia dentro de la crítica chilena a raíz de un lenguaje escrito que se acerca al género de la crónica, revelando una estructura social en China, India y Rusia. Temas de la cultura chilena, editorial Universia, 1967. Considerado uno de los libros ensayísticos más decisivos de Oyarzún, pues se vincula con notoriedad en las áreas de la Sociología, Filosofía, Arte, Literatura y Ciencias Políticas. Mediodía, poemario que le significará el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 1959. Igualmente, durante esa época, se integra a la Universidad de Chile en calidad de decano de la Facultad de Artes. Por otra parte, en 1955 es elegido por sus pares para presidir Sech y, años después, sería integrante de la Academia Chilena de la Lengua, donde ocupó el sillón número 17, destacándose por sus notables contribuciones en materia de análisis lingüísticos sobre autores nacionales y universales. Dentro de su recorrido por la política exterior, fue agregado cultural del gobierno de Chile ante las Naciones Unidas en New York. En lo que respecta a esto, Oyarzún fue un viajero empedernido, con un espíritu nómada marcado. Su paso por Estados Unidos, Europa, Asia, África, Latinoamérica, Isla de Pascua, significó una variedad de conocimientos adquiridos. Es el diario íntimo de un viajero, el diario de una conciencia íntima, que intenta autodeterminarse o aprehenderse a la luz contrastante o afín de sociedades y culturas de distintos signos. No hay en él dispersión. Desde la vasta variedad retornan las mismas tensiones subterráneas, los mismos núcleos de pensamiento, afirmó el crítico literario Leonidas Morales en Diario de Luis Oyarzún, de 1995. Evidentemente, esto le ayudó en su recorrido por la docencia. Ante todo, fue una persona sensible que vio en la educación una herramienta para mejorar la sociedad. Impartió clases de estética, al mismo tiempo que estuvo a cargo del área de extensión cultural de la Universidad Austral, en Valdivia. Un aspecto no menos importante es su cargo como vicerrector por tres periodos consecutivos en la Universidad de Chile. Su deceso se produjo el 24 de noviembre de 1972, a raíz de una hemorragia interna. En su honor, la Biblioteca de la Facultad de Artes de la Casa de Bello lleva su nombre. Mismo gesto llevó a cabo la Universidad Austral de Chile en su edificio, en el cual se presentan temas e investigaciones culturales. Y por último, la Escuela D14 de Santa Cruz. Hay, Macarena, una atmósfera fantástica que se produce en esos años, en que Luis Oyarzún fue, al mismo tiempo que una destacada figura académica de la Universidad de Chile y presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, SEC, como tú muy bien mencionabas, porque es el perigo en que además la sede oficial de la Sociedad de Escritores de Chile es una oficina de la Casa Central de la Universidad de Chile. Eso fue una gestión del entonces rector de la Casa de Bello, Juvenal Hernández, que también, por cierto, era escritor y le tenía mucho cariño a la SEC. Allá era, en la Casa Central, en Alameda, que se juntaban los escritores, que después tuvieron su propia casa, ¿verdad?, la Casa del Escritor, desde 1961, ahí, en Vicuña Maquena, al lado de Providencia, en la calle Simpson y en el número 7. Compartamos con los auditores un pasaje más de la obra de Luis Oyarzún. Sí, David, este es un fragmento de Atmósfera de Luis Oyarzún de su poemario Medianoche. De repente he quedado sorprendido del aire. Tan lejos viven cielos, tan adentro de mí. No sé qué desenfreno de carrera insondable. Se despierta, si va, mi admiración al aire. Contemplando, abandono lo que soy. Si respiro, me enajena la dicha de volar para siempre. Y es tan fuerte el deseo de mi pecho que el aire. Su sola herida tiene el aire de mi pecho. Altos aires, que al fin me hacéis cautivo, en carrera sedante por el cielo. Jamás os detenéis ni estáis cansados, aunque suspire en su prisión la tierra. Altos aires, que al fin me hacéis cautivo. En la altura gozáis de vuestro juego. Derribe yo el vallado de esta sombra, si quiero oler céfiro divino. Un precioso poema, además escrito en impecables versos alejandrinos, el que incluye este pasaje de la obra de Luis Oyarzún, a quien hemos dedicado este nuevo capítulo de Barco de Papel, que continúa, en un momento más, navegando por las aguas de su sección Letras en la Sech y, por supuesto, las páginas de la Gaceta de Estética Leucabe. Pero primero, Macarena, vamos a la música. ¡Gracias! 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 En Radio Nuevo Mundo, escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. ¡Gracias! Continuamos con nuestro programa y zambulléndonos en la sección Letras en la Sech, donde abordamos el trabajo autoral de aquellos narradores, poetas, ensayistas que están en pleno proceso de producción hoy día. En este caso, vamos a compartir algunos pasajes de la obra del poeta chileno Rodrigo Verdugo. Nacido en Santiago de Chile en 1977, Rodrigo Verdugo Pizarro es poeta y colegista, ex integrante del grupo surrealista Derrame. Su obra ha sido antologada en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha publicado los libros Nudos Velados del año 2002, Ventanas Quebradas de 2014, Anuncio de 2017 y La Plaquette Tres Anuncios, al tiempo que ha participado en exposiciones internacionales de surrealismo en España, Portugal, República Checa y Costa Rica. En 2016, junto a los poetas Felipe García Quintero y Guillermo Martínez, formó parte del jurado del segundo Premio Nacional de Literatura, Festival de Poesía de Medellín, Colombia. Su todavía inédito volumen, Herencia del Insomne, saldrá próximamente de imprenta bajo el sello de editorial Perras Palabras. Vamos entonces a escuchar la obra en la voz del propio Rodrigo Verdugo. Un cordial y afectuoso saludo al programa Barco de Papel y a su noble labor de enaltecer las letras chilenas. Felicitaciones y felicidades a todo su equipo. Voy a leer un texto, dos textos inéditos, que pertenecen al libro Herencia del Insomne, que este año aparecerá bajo el sello editorial Perras Palabras. 134. A Patricia Pizarro Silva y a Tito Vidal Farfán. En el aniversario de su boda, un cataclismo de espuma cae sobre la iglesia. Las piedras de esa iglesia soñaron lo que Dios hace con el silencio por las noches. Un espejo se vuelve más profundo que el día y la noche, para mostrar cómo los recién casados atraviesan el bosque hacia el mar. Ella selló los días. Un día demolerán la pieza donde por primera vez acostaron, para que allí pase el tren. Un día abrirán lentamente las ventanas. Cada pieza del hotel tenía un bidé y un lavatorio, y un ropero con espejo, para las fantasías de las parejas pobres. Ahora soy dueño de todo esto, pero tú no estás junto a mí, y el día y la noche son más profundos que este espejo. Los recién casados justo tiempo atravesaron el bosque hacia el mar. Un cataclismo de espuma cayó sobre la iglesia. Las piedras de esa iglesia soñaron lo que Dios hace por las noches. Ellos quedaron viviendo días sellados. A continuación, voy a leer el texto 138. Ayer, mientras bailábamos, rompimos esa red para cazar mariposas. Tú me llevas a las ruinas del crepúsculo, donde eres la serpiente que ahorca a los príncipes. Y allí me quedo hasta que se cumpla la penitencia pura. Era la poesía de Rodrigo Verdugo que se hace presente en Barco de Papel. Y aquí tengo, Macarena, el segundo número de la Gaceta de Estética Leuca de Correspondiente a esta segunda época. Y recordamos también que en esta oportunidad hemos pasado, ¿verdad?, de una primera época quincenal a una segunda época mensual en la publicación. Y, por cierto, con la transformación también en el hecho de que en la primera época la Gaceta se publicaba por una sola cara y ahora va impresa con material por ambas páginas de la hoja en tamaño tabloide. En esta oportunidad, en puño y letra, aparece un artículo de la gran psicoanalista y escritora Lu Andréas Salomé, bajo el título Sobre el tipo de mujer. En el mismo número, en plástica aparece la obra de Germán Hernández Amores Medea con los hijos muertos huye de Corinto en un carro tirado por dragones de 1887, posa en la sección Las Musas o Nada la bella desnudez de Anaís Griot, quien está montada sobre unas vigas mirando hacia abajo, algo que el lector debe imaginar. Entre los artículos, las asambleístas de Aristófanes y el otro texto, lo compartimos en Tu Voz, Macarena. Se titula El papel del teatro en la concepción de la democracia griega antigua. La puesta en escena de la oratoria antigua prescindió de los grandes movimientos gestuales e hizo foco en la palabra pronunciada. Pericles habló manteniendo siempre los dedos dentro de la túnica, con la misma sobriedad que más tarde mostraría Fosión. A quien ningún ateniense, escribió Plutarco, vio sacar la mano fuera de la capa, en su obra Vidas Paralelas. En cambio, la idea de vestir la voz con ademanes era considerada simulacro capaz de cautivar al vulgo sin abrazar la razón y, de hecho, el primero que violó la vieja usanza desenfundando el puño en favor del espaviento fue Cleón, demagogo y adversario principal del gran gobernante ateniense. Sin embargo, las artes a las cuales se imputaba peso imitativo ya habían cobrado fuerza en el siglo VI a.C., cuando el tirano pisístrato organizó certámenes dramáticos, buscando con ello ganar adeptos y ampliar así la base popular de respaldo a las transformaciones que lideró, como la reforma agraria, que favoreció al campesinado más modesto, la disposición de tributos para las obras públicas y, por cierto, el nombramiento de jueces por denos. Tales medidas, entre otras, generaron las condiciones que hicieron posible la democracia desde Crístenes hasta Pericles, expresada, por ejemplo, en la Asamblea, el Consejo de los 500 y los tribunales, cuyos integrantes llegaron a percibir remuneraciones periódicas. A mediados del siglo VIII a.C., la literatura ya había abierto los fuegos en lo tocante al concepto de deliberación colectiva. En la Iliada, Homero introdujo la figura de la Asamblea en varias ocasiones como manera de resolver una encrucijada. Todos los saqueos aprobaron la petición de Crises de que Agamenón le devolviese a su hija Criseida a cambio de un cuantioso rescate, pero el rey de Micena se opuso y expulsó al suplicante con las conocidas consecuencias. En medio del desastre y para sofocar la ira divina, una asamblea convocada por Aquiles enfrentó a éste y a Agamenón, quien allí aceptó liberar a la joven troyana. Aunque ya fuera de la reunión, el furibundo monarca notificó a su interlocutor de que a su turno le quitaría a Briseida. En tales cónclaves eran exclusivamente integrantes de la nobleza quienes hacían propuestas, y en la única ocasión en que un desposeído, Tercites, intentó subir al estrado para plantear una moción, fue expulsado por Odiseo, quien le golpeó la espalda y los hombros con el cetro. Los jerarcas podían adoptar una determinación con independencia del parecer de los presentes, pero lo que imprimía legitimidad a sus dictámenes era precisamente el acto de congregar y escuchar. El matiz impuesto de ese modo al mando del rey tiene a lo largo de la obra homérica un segundo aspecto que funge como golpe de gracia. Los pueblos no se derrumbaron ante la ausencia de sus gobernantes durante los diez años de la guerra de Troya, ni en el transcurso de veinte, si se considera el caso de Odiseo. Aunque muy divulgada en el mundo antiguo, la Iliada había resultado inconveniente para Atenas, dado el papel accesorio que dicho texto daba a esa polis en la contienda. Eso hasta que la disputa territorial por Salamina frente a Megara llevó las letras al escenario geopolítico. Pisistrato ordenó fijar y propagar una versión del escrito que los megarenses acusaron de falsificada en dos versos, según los cuales Ajax había traído de Salamina doce naves y las guió y apostó donde estaban los batallones atenienses. La mimesis marchaba exitosamente desde la ficción hasta el teatro operativo militar. Y un siglo más tarde, Pericles entendería el papel de la dramaturgia en la educación de las masas, es decir, en la política. Con un impuesto a la riqueza que liberaba la entrada a los pobres y pagaba, como en sus tribunales, a quienes se efectuaba la puesta en escena, el teatro fue, más que un simulacro, el simulacro de un simulacro. Una cantera de la institucionalidad, una realidad donde el público era condición de la escena en un espacio con capacidad para al menos 13.000 espectadores, según la cifra de Aristófanes en Plauto. Esta duplica el cuórum de la Asamblea. Al cabo de pocas funciones, toda la polis había apreciado desde el graderío la obra de los más grandes autores. De igual manera, cuando en el invierno de 431 a 430 a.C., durante el primer año del conflicto con Esparta, Pericles tuvo que pronunciar su discurso fúnebre. El estratega, aún manteniendo la mano dentro de la túnica, dejó el sepulcro de los caídos. Avanzó hacia una elevada tribuna levantada para que pudiese ser oído por la muchedumbre lo más lejos posible y habló en Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, afirmando que tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás, servimos de modelo para algunos. El papel del teatro en la concepción de la democracia griega antigua, artículo incluido en este segundo número de la nueva época de la Gaceta de Estética Leucade. ¿Dónde pueden los auditores y lectores encontrar esta publicación, Macarena? En nuestra página leucade2ndaepoca.blogspot.com o bien acudir a las principales bibliotecas públicas del país donde también se encuentra en formato impreso. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la investigación, Leonardo López. En la edición, Cristian Castro. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto.